con el play ¿Cómo está esto play? Bueno, podéis leer lo que está escrito y voy a intentar encontrar, ¿por qué me lo abierto? Ah, es que es que ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace para poner play? Espera, no puedes andar ¿Puedo ir a la pantalla? No, porque no está No es pantalla completa, espera No, pero no es veu No, pero no es veu No, porque estás por la medida de la Pues ya está, pues a la dona Vale Bueno, todo el mundo Bueno, los que no conocen el IPCC, levantan la mano por favor IPCC que no No tenéis idea Vale, o sea, casi la mitad Vale, no, era un sondeo que hago siempre a toda la gente que que les doy la chapa de esto Vale, entonces son unos hippies que hacen unos informes científicos ahí son unos tres mil o y pico o algo así y dicen cosas que son así la tierra en dos mil diecinueve es el informe cambio climático y suelo os recomiendo leérselo IPCC el internacional panel on climate change son los que acaparan los media ah no, quizás no acaparan los media si no sabríais lo que es la mayoría bueno entonces bueno, esta frase la habéis leído y y el suelo es muy importante ¿de qué hablamos cuando decimos que es importante para la biodiversidad, no? ¿qué es la la vida en el suelo? así, a ojo podríamos decir que hay como diez toneladas de materia orgánica viva en el suelo los doscientos kilos de de lombriz por hectárea sería un típica tierra agrícola trabajada con tractor cada año lo hace su pasado de grada de y de una pradera de cinco años bastante humedas con su productividad de de diez toneladas de dos o tres cortes digamos tendría sus cuatro toneladas al cabo de cinco años cuatro toneladas de lombriz por hectárea es small ¿vale? que son muchas vacas en equivalente vacas estas diez toneladas de biomasa son importantes hay muchos hongos ¿eh? puede llegar a tener muchos pesos de hongos no como fuente de comida para los humanos aunque es fuente de comida para los pajaritos para todo lo que esto y es verdad que tenemos un punto los agricultores con los ecologistas en que en general no nos importa las lombrices lo que hay en el suelo como es la mayor la cosa más importante tanto para nuestro oficio como para la supervivencia de los ecosistemas no nos importa ni a nosotros ni a los ecologistos que miran pajaritos vale era broma aparte esta ya es zona de vida digo que es muy importante porque es la creación ¿no? de hacen hueco la vida hace hueco en el suelo hace microporosidad y macroporosidad la macroporosidad serían las galerías de lombriz que bajan a dos metros debajo hay un nombre de los lombriz que hacen así y yo soy se me levanto pensando que soy un lombriz cuando hace un poco frío y me imagino bajando a dos metros y le mando o a los que están así transversal pero los hongos también hacen hueco un if de hongo va y después un arrel también y después deja esto y esto es muy complicado hacer y es súper importante y bueno hemos hablado ya la erosión y todos estos temas que hemos visto la prueba en cultivo de grandes cultivos la agricultura de conservación la agricultura de siembra directa en cobertura vegetal viva o en cobertura chafada ya es una cosa que está bastante bien desarrollada y existe y hay prácticas con como se llama la cosa que mata la hierba herbicida o sin herbicida y se entiende que hay que tener alimentar lo llaman también agricultura del carbono así alimentar esta materia viva esta vida del suelo alimentarla con los restos vegetal la cobertura vegetal y en en Horta es bastante más complicado hay varias escuelas y yo estoy más de la escuela francesa por mi acento que es eso es para los que se levantan pensando que son nematodos que es de una publicación de la sociedad española de fitopatología y yo soy más de los nombres porque vengo de la secta bueno mirando YouTube en Francia hay unos hortelanos asociación marechal suelo vivo que han hecho una feina tremenda que han también encontrado universitarios técnicos y que están montando una cosa muy muy simpática y han cosechado la idea del BRF que es una idea de las ramas de poda triturada que se usa en la agricultura que viene de los canadienses que tienen mucho bosque y que ha tenido su oreja de gloria al principio del siglo empezó a hacer la moda en grandes cultivos en cosas así y allí han hecho esta estrategia en huerta y claro el tema de el tema de la legislación que se apuntó de si se tenía derecho o no si se aplica a los 170 unidades de nitrógeno o no es un tema bastante importante y sobre todo entender contaminamos o no cuando ponemos esta cantidad de poda en el suelo se contamina o no lo que entiendo de la reglamentación la nueva reglamentación española no hay no consideran como un fertilización nitrogenado ni un fertilización entonces no entra entonces no hay riesgo y la reglamentación en general reconoce el hambre de nitrógeno es decir cuando tú tienes un maíz que produce 15 toneladas de residuos de caña te permiten tirar purín porque se entiende cada tonelada de caña del maíz bloquea el nitrógeno entonces tiras purín para desbloquear entonces este hambre de nitrógeno que es la que tenemos cuando tiramos mucha poda en el en el experimento cogimos una pila de un que no es muy representativa de lo que nos suele entrar porque era de un árbol leguminoso con mucha hoja pero era lo que teníamos más fácil así y representativo para tener la misma durante toda la experimentación y yo creo que lo que usamos no tiene un CN de 40 tiramos entonces en general menos nitrógeno y más carbono a ver esto era un poco de teoría Pagés ¿vale? aquí no hay mi número es dibujo yo que he hecho ahí con el lápiz esto es la curva de compactación de un suelo abajo serían meses de 1 a 24 dos años he pasado el tractor al día 1 y pasando el tractor he creado una estructura mecánicamente he creado huecos y poco a poco a medida que llueva por suerte este gráfico no funciona porque hace dos años que no llueve pero sobre todo el agua compacta el suelo regamos cuando regamos se compacta se va entonces esta estructura mecánica que hemos creado se va deshaciendo y poco a poco tienes digamos si estamos a 100 poco a poco te vas acabando siendo el tocho un ladrillo arcila más agua más calor aquí al baile logramos hacer unos tochos bastante buenos ¿qué pasa? cuando tienes un tocho no produces mucho muy bien tienes limitación entonces tenemos esta herramienta que transforma otra vez el tocho en algo con huecos estructurado ¿vale? lo tengo en casa es un triturado de rotavator entonces lo que hacemos es que al final de un cultivo ¡pum! volvemos a crear vuelve a bajar y nos intentamos mantener en este linde de de aceptación de que no sea demasiado compactado el suelo porque si no perdemos el drenaje perdemos el ciclo de nutriente tenemos asfixiarra de raíz y tenemos estas cosas ¿vale? que creo que cambia directamente la la fecha hacia la derecha ¿esto? no al lado de la de abajo al lado de la derecha ¿esto? bueno también pues sí pero no sé no acabo de entender soy un inútil con microsoft ¿a qué es eso? ah vale perfecta gracias esto sería en teoría en un agro ecosistema con un clima dado una curva a los tres años digamos tocamos fondo estamos lo más compactado posible ladrillo puro y a partir de aquí empieza a estructurarse no pero ahí empieza a estructurarse porque hay esta curva que sería la cantidad de biomasa viva que va aumentando a los pasados los tres años tendríamos casi unos 10 toneladas digamos así para poner números a lo grosso y esta materia esta biodiversidad del suelo estructura y entonces por eso volvemos en general en general durante los tres primeros años y cuando tocas el fondo te dices o plego y me arruino o vuelvo a pasar el tractor para poder cosechar porque está bien cuando eres un pallet tienes que cosechar y vas perdiendo rendimiento y esto es lo que se suele llamar los años de miseria cuando haces una transición al seracema directa tienes este cuando para responder a las preguntas cuando tú tienes una tierra trabajada que no tiene su biodiversidad y no está la curva violeta así de sus una cantidad de lombriz importante y de hongos y así tiras comida o sea un acolchado arriba por lo importante que es no tienes un aumento brutal de la biodiversidad del suelo que hace que no se te compacte y que no tienes tus años de miseria incluso puedes tener anoxia si llueve bueno si si llueve ya bien que llueva que pasa cuando vuelves a hacer esto son muchos pasos de tractores para los que han conducido un tractor y tienen dolor de espalda se dan cuenta que cada dos estamos pasando un tractor que es agradable te desconectas de las cosas y escuchas el ruido del motor y entonces la propuesta es un poco esto este ciclo tocho tractor o estructuración biológica del suelo con el nombriz y los hongos y las raíces y todo y la estrategia del carboniato que se habló que ahora entraremos en foto es intentar pasarse cuando metemos esta cantidad muy importante de carbono pues es la fiesta se desarrollan de repente muy rápidamente en el perfil que le has incorporado la vida del suelo los hongos lo que se han hablado es extremadamente interesante al acabo de miras el otoño lo pones nosotros en la primavera miras al otoño y ves un montón de nuevos lombrices pequeñitos y los grandes los ves en la superficie porque están comiendo es muy difícil erradicar completamente las lombrices de una parcela incluso con tractor y con malas prácticas o con desrespecto total de la lombriz nunca siempre hay algunos y poquitos y después vuelven a multiplicarse cuando le das mucha comida dice no ya hay que multiplicarse porque tenemos comida es lo que observamos es poco científico lo que estoy diciendo pero contar lombriz en el suelo es un trabajo contrario del vago es un follón es muy complicado entonces la estrategia es esta vale en dibujito bonito del el carbonato todo esto para decir que la huerta en suelo vivo estaremos la la regenerativa o así hay que entender que estamos trabajando con un suelo estructurado lograr tener un suelo con sus huecos de manera biológica y aquí no volvemos a generar la la estructura con el con el tractor vale eso estoy orgulloso de esta foto vale porque suelo estructurado aire agua más aumento de la capacidad de campo también por aumento de la si aumentas un punto de materia orgánica tienes más carbono más humus más bloqueo del del agua y los ciclos de nutriente ahí hay unas sí diga capacidad capacidad de campo es el término en plano técnico de cuánto agua tu suelo es capaz de almacenar cuando estás a capacidad de campo es que está a tope el agua o se infiltra o se te muere porque no se te infiltra tienes demasiado agua o pero una vez escurido es lo que retiene y que será disponible hasta una cierta medida para las plantas vale entonces en imagen va un pequeño camión trae 10 toneladas de restos de poda que estaban apilada en la compostera de Casteldezay que no es compostera que es apilado y como no llueve pues se queda así y no está compostado hacemos montones plantamos moñatos esto de los hongos cosechamos moñatos después pasamos el tractor hacemos un sembradillo moñato para entender nosotros lo cosechamos con ponchón es decir para no romper la arrancadura de patata la reja o la arrancadura tienes que descompactar porque el moñato va profundo si no romperías los moñatos si romperías también tu máquina de arrancar patata entonces los ponchones son herramientas para bajar a 50 a 60 centímetros y bam levantas así que pasa que así si tienes una suela de labor que con los años de tractor has compactado has hecho un ladrillo bueno ahí a 30 centímetros pues ahí lo reventas y no está mal cuando sabes que es la última vez que vas a pasar el tractor vale entonces allí se queda como un torrón es cosas así restos de moñato entonces allí nosotros pasamos el rotavator en superficie a 5 o 10 centímetros y preparamos los bancales finales que ya no tocaremos si necesitamos regar a manta pues hacemos unos bancales donde regaremos a manta o si es en llano pues en llano y sembramos nos va bien sembrar también este año hemos hecho col brócoli iba bien ha ido bien habas por supuesto cebolla ha ido bien cebolla teníamos miedo y le pusimos algo de nitrógeno en bledas y bledas y espinac un poquito de nitrógeno parece ser para tener un buen rendimiento parece interesante después del después del carboñato no observamos hambre de nitrógeno ya el boñato ha hecho algo con sus amigos la vida y ya no hay hambre de nitrógeno le hemos regado la vida ha hecho pero no significa que hay mucho nitrógeno disponible y en bleda o quizás son los cultivos pero nabos sin ningún problema zanahoria sin ningún problema y hemos observado que hay muy poca habría que volver a repetir pero en zanahoria hemos tenido muy buen resultado porque había poca nacimiento de mala hierba ¿qué pasa? que mi sospecha es que muchas de las malas hierbas en huertas son nitrofil nacen cuando hay en otoño sobre todo nacen cuando hay este pico de mineralización y muchos nitratos disponibles y después del boñato no hay mucho entonces sería la cosa pero claro son prácticas tan importante de cambio que pasan cosas ¿vale? después entenderlas bien es complicado cosechamos la zanahoria ahí veis un poco el estado del suelo claro nosotros los camiones que nos portaban porque ahora parece que el ayuntamiento nos ambó y quiere toda la poda antes no la quería y ahora quiere todo no sé por qué quizás porque hemos empezado a pedirle la poda no deberíamos haber pedido la poda quizás la tendríamos no sé no entendemos bien pero eso es ciencia social que no controlo trae a veces tú y ya pino traen camión entero de según qué calle está y nosotros lo descampamos como viene y entonces no lo mezclamos todo o sea no es una a veces hay piña como se dice el fruto de la piña que están allí y no hemos tenido observación en plan hostia aquí no crece nada aquí hay un problema de acidificación del suelo o el buñatón o sea no es científico lo que estoy diciendo pero no no hemos no tenemos pruebas repetición no sé qué lo que sí es que no hemos observado un lugar donde hostia no crece globalmente todo crece después más o menos o sea todo crece o sea según que cultivo la disponibilidad de nitrógeno y esto vale recapitulativo esto es pastanaga nas rocolifa coliflor coles buca sin problema espinac bledas yo diría que hay un pequeño hambre de nitrógeno bueno una falta de disponibilidad para ellos al final del cultivo de otoño tenemos una parcela así pues qué hacemos si hay pasamos la picadora o tumbamos las habas pues la tumbamos y acaso hemos algunas veces hemos puesto una nueva capada colchado finita esto sobre todo después de leer artículos que nos mandaba el Juan donde decían la particulate organic matter y la no la soluble y entonces en plan ponemos material fresco en superficie y entonces esto alimenta la disponibilidad la biodisponibilidad del nitrógeno y esto y y entonces lo que yo quería hacer en experimentación del tomate y dijo no 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 la vino dijeron pero lo hicimos nosotros en nuestras fincas comercial por eso y nos ha ido muy bien nos ha ido muy muy bien sin ningún hambre de nitrógeno entonces qué hacemos la trampa no tenemos herbicida usamos maya antihierba esto es petróleo puro bien concentrado son estas de 120 gramos por metros cuadrados valen 50 centimos o 60 depende del baril vale de petróleo 60 vale ponemos 60 centimos el metro cuadrado que en teoría deberían durar 10 años mínimo vale 8 vale 15 si las cuidas bien la ponemos dividido por 10 años 60 sería 6 centimos del metro cuadrado y con esta malla vamos a gestionar entre o sea con medio hectárea de malla gestionamos en nuestra rotación una hectárea y media vale ponemos una hectárea digamos para los números pero para daros una idea al final si estamos a 300 euros año la amortización de este material y nos hace muchas cosas aquí hay un detallito bueno por ahora la necesitamos que nos hace este cultivo de alberginia que está plantado va a crecer atraerá a las tortugas mediterráneas es el chiste que estaba ahí no sé estoy orgulloso nunca la he vuelto a ver pero quedan 3 minutos o sea 3 minutos total problema del riego observar ponemos el riego encima de la malla porque justo después del carboniato problema del agua con el gota a gota se hace un bulbo y no se junta no hace un bulbo amplio porque ya incluso sin tener galería de lombriz tienes un efecto de que veis la parte no sé si se ve bien aquí no logra al mismo tiempo aquí no había poda aquí había poda y aquí no no hace una línea entera hemos tenido que regar mucho más tiempo entonces imagínaros que las gotas de agua que en del boom encuentran una galería de lombriz y bajan a metro y medio entonces allí pues estás regando la planta la raíz pero no regas el suelo y en realidad lo que queremos es dar que la vida del suelo se active entonces hay que regar la vida hay que dar agua a la vida del suelo entonces lo que ponemos encima de la malla por capilaridad hace una una rengla de 20 centímetros 30 centímetros húmedo y baja a todo el suelo de manera homogénea y tenemos muy buen resultado una vez sacaba el cultivo aquí era un cultivo de calabacín rápido levantamos la malla y que tenemos tenemos pues que todo se ha secado aquí había un abono en verde y aquí plantamos dentro esos todos los cultivos de verano ha ido muy bien una ocultación digamos para todo lo que es correchola grams las malas hierbas de raíz de rizoma de que son molestón los matamos con una ocultación de un cultivo largo que sería seis meses en verano regando y cosechando pero bueno después levantamos plantamos aquí hay restos de acolchado que habíamos puesto o este es un acolchado que pusimos así directo entonces la tecnología es un palo palos de castañer de vilagrado con punten entonces pum pum mejor si ha llovido un poco antes o si no riegas haces un huequito y mientras el taco de lo que estás plantando toca la tierra agarra y si no ha llovido un poquito de riego una aspersión o así pero puedes regar o sea si llueve 30 o 40 litros el día siguiente vas y plantas y perfecto si lo haces antes funciona también vale y si no pones algunos aspersos aquí pues el acolchado que habíamos puesto creo que este si esta era la primavera o el berriña pum levantamos plantamos y si os fijáis que esta coliflor y estas coles están ya un poco crecidas deben tener un mes y medio porque estamos en no hay casi nada ninguna hierba que han germinado vale nos hemos cargado las duraderas pero cuando no trabajas del suelo es muchísima hierba que no germinan entonces te ahorras por eso digo que la la rotación con maya a nosotros económicamente porque quizás la pregunta pues nos va muy bien porque por 300 euros y moviéndola pues ahorramos el tractor y nos hablamos quitar hierba y para los que hacen la agricultura ecológica pues pensar eso es todo vale ya está aquí es cuando para dar de comer si no hacemos si no tenemos poda o si no tenemos paja o si no queremos pues la podemos producir con una mostaza por ejemplo en invierno si llueve sobre todo porque regar una boda en verde a mí me da pereza y no sé si económicamente es viable pero cuando llueve tiras semilla pasas un poco el desbrozador de martillo para incorporarlo en el residuo así o sea que toque la tierra la semilla y ya está germina lo mejor es dejarlo que llegue a flor para tener más posible de carbono ¿no? el col o sea bueno la mostaza después hemos tapado plantado calabacín y de hecho hemos hecho dos calabacín una tras otra para no teníamos la rotación bien y no hemos tenido ningún problema de 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 hambre esto ya son tierras que hemos regenerado a golpe de arruinarnos poco a poco ¿no? porque fueran tres años que pusimos la poda e intentamos e intentamos e intentamos y claro los cultivos no iban bien los cultivos durante tres años los años de miseria son es real ¿vale? pero esta parcela de calabacín pero ahora funciona muy bien hemos puesto quizás cien toneladas de de poda en superficie que se ha ido maniando durante tres años no hemos perdido muchas cuillitas hemos trabajado mucho y cosechado poco y ahora funciona genial es las parcelas también hacemos esta para sembrar calabacín siembra directa ponemos un poquito de compost de poda y si regas bien te germinas directo y funciona muy bien no tienes ni que trabajar y pues el año siguiente pues lo mismo pan col lechuga y acelga y lo bueno esto podemos entrar el debate es al final yo creo es cuánta unidad de nitrógeno hablamos kilos de nitrógeno necesario para las plantas pero nunca hablamos de kilos de carbono necesario a la vida del suelo y a la fertilidad esto yo creo que es un podríamos empezar a hablar así carbono producido en la finca por abono en verde residuos de cultivo o importado de una actividad al lado vale estas son mis cosas ahí todo el mundo en la sala sabe más o menos un europeo aquí cuánto gasta de CO2 al año cuánto emite de CO2 al año no no habéis leído la publicación del IPCC son 10 toneladas aproximadamente por un europeo que sería incluyendo los paneles solar chinos que importáis y que ponéis en vuestra casa que están basados del carbón extraveído en China vale pero el ciclo del P y del K que el ciclo del nitrógeno la teoría es que alimentas la máquina y los fixadores libres lo cogen del aire en la secta y en lo de esto dicen que es lo mismo los permacultores dicen demuestran un bosque y dicen este bosque es capaz aquí en nuestros bosques creo que son 7 toneladas de materia seca al año un bosque mediterráneo con poca agua factor limitante por el agua 7 toneladas de materia seca que no has abonado y vas produciendo y vas aumentando y de donde viene el nitrógeno y los bosques tropicales y así o sea esa es la teoría donde viene este nitrógeno entonces esto la estructura mecánica que obtienes con el tractor pues yo creo que hay un debate de cómo mecanizar porque claro el palo el palo el palo de castañas de vilagrao está muy bien para plantar pero quizás podemos pasar a una agricultura un poco más tecnificada para que no es desagradable pero bueno hay que pensar cuando tienes bien fresado un campo es súper agradable plantar ahí incluso a mano o pasar una plantadora de que mecanizada vale todo está hecho pensando en tierra mecanizada desde el trabajo del suelo entonces ahí hay toda una reflexión a tener bueno os pongo claro pasarse de la fertilización nitrogenado es en químico un kilo de nitrógeno es un litro de petróleo vale pequeño detalle en un mundo en que se agotan la disponibilidad del petróleo y del diésel que esto que en teoría vemos y los símbolos son míos la parte no científica y el color también lo puse yo son los escenarios del IPCC en 2019 sabiendo que si entendí bien un sondeo que se ha hecho a los que participen al IPCC el dos tercios de los científicos que participen dicen que están convencidos que estamos en el escenario cinco que es el del avión por eso la ampliación al Prat me tengo que cortar no por razón política pero por razón de que el tiempo se me ha agotado y esto pues ya está un típico suelo no típico no sé pero en la edad de la agricultura y que en cosas así que la sequía que estamos viviendo quizás según el IPCC 2019 es un poco la norma que tendremos y que eso aumentará los problemas de destrucción es círculo vicioso porque según ellos aumentará la erosión misma la degradación de los suelos entonces pues tendremos más piedra aún y ya está os dejo mi conclusión que es esto que vida cogemos no acepto pregunta hola hola ahora sí que funciona el micro se centra ya es que no hola hola ahí esto es porque se sentía hasta el zoom porque si no bueno ok antes bueno la tiempo acrobató la boca si ahora no pensó el de ahora llegamos la parcela y quizás responder a una de las preguntas que había nosotros portamos ahora teníamos cinco hectáreas ahora tenemos un poquito más porque para tener estabilidad seis y media tenemos ahora dos hectáreas que hemos regenerado y que no trabajamos más y que esperamos no tener que trabajar más y el año pasado hemos hecho tres cuartos de hectárea de moniato de carboneato entonces hemos regenerado tres cuartos pero yo creo que claro la rotación según lo que ponemos vender de moniato o sea que como nos plantar cosechar y así y todo esto es una resta de podre resta de podre y al cap de un cierto tiempo ya no cabe ahora esta es digamos la estrategia exacto que lo tenía el mes de maíz o a la primavera es que es que el moniato yo vengo de Francia y el moniato allá no ni había probado antes de venir aquí y en realidad son unos compañeros y empezamos a producir porque leímos en agrocultura un artículo sobre el moniato y hemos hecho un cultivo nuevo vamos a probar y unos compañeros de un trabajador de de Mali dijo bueno Mali nosotros lo que hacemos es que metemos toda la brosa las ramas no sé qué los enteramos y plantamos dentro los vecinos de ah moñato cuando había ganas aquí cultivamos moñato lo desintercambiamos ahí para contra cosas después de los años cincuenta cincuenta o cincuenta y esto es cultiva en las tierras más dulén ¿no? las tierras más y un compañero de de Brasil dijo también que él las vio con mini arbusto y allí se hacía así entonces digo bueno hay que copiar y no pagar royalty y entonces intentamos con poda que teníamos de de la empresa de poda y esto lo bueno es que acopias la poda es invierno se acaba ahora entonces la la copias la metes después del cultivo de invierno pum pones tu poda haces tu cultivo de moñato cosechas o sea no cosechas y y después el último trabajo del suelo es cuando implantas tu cultivo de otoño y cosechas y bueno claro nosotros tenemos un clima de de por ser huerta intensiva de dos tres cosechas alain es por ver y y en invernal claro no te cuento lo que podríamos hacer pero y después claro alimentar el suelo sí hay ¿cuántas aportaciones te hacen de poda pues total total pues es partiendo de la tonelada estoy en de kilómetro cuadrado eso es lo único a ver tenemos parcelas en que hacemos nosotros lo que pensamos es entrar en el club de 200 toneladas ¿vale? para entrar en el club de 200 toneladas digamos que aproximadamente un acolchado de dos centímetros y medios no de un centímetro de acolchado de verde ramas triturada son 25 toneladas entonces a partir de 4 centímetros de acolchado estás en el club ¿por qué de esto? bueno porque al final cuando lo esparcimos es más o menos lo que logramos hacer con nuestra maquinaria y así pero sería interesante ver a partir de qué cantidad de poda empieza a funcionar y una transición regenerativa sin trabajar el chute de vida es suficiente para poder ampliar ¿no? nosotros estamos entre 100 y 200 toneladas en general a ojo de de pachez y después al final de este cultivo de invierno pues si tenemos disponible poda hemos probado con una una capa de de dos centímetros para nutrir uno o dos bueno lo que logramos hacer y funciona muy bien y entonces ahí añadiríamos 50 toneladas más que es mucho ¿vale? pero esa es para dos, tres años porque aún se queda no se va no se desaparece así tan rápido y si no con restos vegetales de las habas del cultivo o con una mostaza o sea hay que probar combinación pero sería muy interesante saber un suelo con sus cuatro toneladas de lombriz o lo que salga aquí en nuestro modelo que que necesita al año en nuestra condición pedoclimática que aporte de para que funcione el ciclo esto nosotros pues que sobre que no sé quizás nos equivocamos seguramente nos equivocamos de muchas cosas no sé si respondiera todo a mí también una mano al fondo pues aprovecha y después riego riego con gota a gota o aspersión pues lo he hecho en llano lo hemos hecho en llano y en otras parcelas donde riego que es las últimas que hemos puesto las últimas pruebas del año pasado entonces ahora estamos al final del cultivo de invierno estamos con riego a manta y eso dos punchones por puñir como un subsolador sí es un subsolador los punchones son subsolador y después si tienes una reja pasas la reja para daros una idea de mientras llega el micrófono cuando de 100 toneladas son 4 centímetros 6 o 150 pues son 6 centímetros de acolchado que hay que lograr incorporar allí a veces si te pasas la fresa gira en la poda no toca la tierra ¿vale? ¿no? ¿no? El test es que no es la protección inicial de la poda pero para retornar en la materia orgánica para no extrair un nutrient del sistema de la terra la manera que te digo de retornar el sol es simplemente en la picadora de la tercera para retornar solo la materia orgánica a través de la recorra del cultivo o si meto una potencia inicial o mantenir la facilita a ver en huerta en huerta la mayoría de los cultivos exportan muchísimo no dejan mucho rastrojo no deja mucho carbono porque cosechamos una lechuga pues deja cuatro raíz un rabanito no deja nada una zanahoria además si vendes la hoja y el carbono es el momento de espigar que se produce la linificación de la planta y ahí donde tú produces carbono entonces la mayoría de los cultivos en huerta la alcachofa es una de los pocos que deja muchos restos de carbono vale estamos en la zona de alcachofa entonces quizás es una cosa tener en mente pero entonces hay yo creo y o sea hay una persona aquí que hace una estrategia muy muy interesante lo llama el cultivo 365 y nosotros estamos probando también hace cosas que hemos robado las ideas y puesto en práctica y que va muy bien que es plantar haba con la con la col una vez cosechas el brócoli después tienes que cosechar la haba y lo interesante es que dejas el brócoli espigar porque hace el replote espiga y ahí es como tienes el efecto producción de materia de carbono vale y entonces en dos meses has tenido un como un abono en verde que no has tenido que regar mucho y así hay estrategia para buscar esta cantidad de de carbono que alimenta la máquina la cadena trófica que hace que tienes nitrógeno y luego el P y el K que ahí ponía pregunta que son preguntas si tú miras las explicaciones de la disponibilidad de K de potasio y de fósforo en el suelo está lleno de potasio y fósforo en los suelos en general pero no está disponible o en caso de una tierra poca profunda es la roca madre y las raíces que pueden ahí pagar mineros para picar la roca o sea que hay mucho disponible a partir de qué momento estaremos sin P y K si lo liberamos progresivamente creo que estamos hablando de lo que del 1% de lo que es disponible en el suelo en general saca el margen de de paso las preguntas de que si no no acabaremos ¿qué pasa con el peat al posar el triturat? Buena pregunta ¿qué pasa con el peat? que en teoría la teoría dice que materia orgánica tiene tendencia a tamponar a traerlo más hacia 7 a certificar si está básico y basificar si eres ácido la teoría ¿no? pero hay que observarlo no sé Buena pregunta para la este estas Va següent Heu fet el càlcul del cost d'aplicació dels 15 quilos metre quadrat de branca crinxana A ver allí pues si la poda te la dejan gratis como la poda del municipio nos la dejaban hasta este año pues es el cost de aplicar que es trabajo ¿vale? y nosotros vamos con una para trasera y así y todo en la mi observación es que lo que más cuesta es el transporte es manipular estamos hablando de que una tonelada de poda son cuatro metros cubic entonces estás moviendo aire entre comillas entonces lo que cuesta es el transporte entonces la fuente más cerca es la muchas veces la más barata y y esto y si no hay poda pues no hay poda hay contra otras maneras yo no digo que ¿crees que podríais reducir o incluso eliminar por completo el uso del tractor? bueno si depende bueno esto es un debate pero nosotros ya utilizamos para picar y para mover y para transportar cosas bueno o en pequeñas fincas una caretilla y una desbrozadora manual pues va los números que se suelen hablar es que el trabajo del suelo es lo que más caballo necesita y entonces son 70 80% del del consumo de petróleo del tractor vale según ¿qué posibilidad veis de generar restos de poda in situ plantando árboles de arbustos por ejemplo ah pues esto es el futuro es la agroforestería es la primera secta en la que he firmado saliendo de las universidades que creo que es el futuro de la humanidad pero agroforestería sí o barbaría pero ahí entramos nosotros somos inquilinos de tierra contrato de 7 años que tenemos 10 años y y a veces lo lo mejor es enemigo del bien o una cosa así o sea que bueno llegamos a lo que llegamos pero los compañeros del baixo bregat que hacen frutal hacen esto es decir que hace ya 10-15 años que están sin trabajar del suelo tienen desbrozan únicamente la hierba a nivel social les cuesta cuando cuando tienen ya el cinturón la hierba empiezan los amigos a no hablarle a decir eres un sucio y cosas así pero más o menos como a la primavera cuando estás cortando el cachofa y no tienes tiempo de desbrozar significa que estás haciendo dinero aquí se tolera que dejas en la primavera un poco de hierba en tu hierba en tus en tus frutales entonces la poda la trincha y así y tienen casi ciclos de autofertilidad bastante brutal en nuestra zona que esto ninguna universidad quiere investigar estas prácticas campesinas y algún llamamiento a o sea estudiamos estas prácticas campesinas que funcionan y que todo el mundo se han adaptado gracias a las ADD creo que han hecho un trabajo fundamental aquí hace 10-15 años ¿cómo hacéis para que no rebrote el boniato? aquí aún hay invierno y a partir de a partir de 8 grados muere o sea el cero vital del boniato creo que es 8 o sea que cosechas y se muere ya no que muy buena pregunta el sorgo como para producir masa rápidamente si hay agua el sorgo es genial y además tiene esta capacidad de morir de frío de no rebrotar para pasarse es unos días entender la biología de las plantas y conocer a trabajar de no rebrotar no rebrotar no rebrotar no rebrotar no rebrotar no rebrotar no rebrotar